El Ayuntamiento de Boca del Río dio inicio al pago predial 2024 con las mismas tarifas del año pasado y con descuentos para toda la ciudadanía. El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel de Unanue Abascal, informó que en el 2023 se logró la recaudación de 52 mil predios de los 64 mil espacios que abarca el Ayuntamiento. Nos permite llevar a cabo más acciones, obras, programas en beneficio de la ciudad, de los propios ciudadanos. Estamos hablando de que de 64 mil predios pagaron 52 mil predios. Casi el 81% de los ciudadanos de Boca del Río que tienen alguna propiedad dentro de la ciudad, obviamente, cumplieron en tiempo y forma, van al corriente hasta el 2023. Aseveró que en este inicio del pago predial hay mucha participación de la ciudadanía, por lo que se esperan superar la recaudación del año pasado. Arrancamos muy fuerte desde las 8 de la mañana con mucha participación y mucha presencia de la gente en todos los puntos de la ciudad, donde podemos nosotros como ciudadanos pagar el predial. De Unanue Abascal, vio a conocer que también aperturarán un sexto punto de recaudación en Boca del Río, para acercar este servicio a toda la ciudadanía. Las nuevas oficinas estarán en las instalaciones de Plaza Sol, ubicadas sobre el boulevard Adolfo Ruiz Cortines, esquina Manuel Ávila Camacho, a un costado de Plaza Andamar. Informo para Imagen de Veracruz, César Torres.